Vísteme despacio que al final no quedarán más que mis huesos Y total la reflexión va a ser inútil Alarvas y claxons que requieren mi obediencia Minan mi concentración, dictan un valor sutil a cuanto me rodea Desprecian mi contexto mientras el ayer colea Mofándose aún de este estrés a dos ecuaz de la impotencia Agenciándose de mi momento y de un presente que no espera Tengo la impresión que desde arriba alguien se ríe Hay tanto que aprender en los paisajes Como desorientación en las acciones que los pueblan Dice el recién presentado Val que somos como E. Matíes El metro impone uniformismo, la imaginación castrada no da más de sí Así que más de sí, velios en mis, cascos la manera de abstraerme Pero atascos en mi mente suelen haber siempre La respuesta lícita está implícita en el aire Supuran libertad en cada truco los semblantes de los riders Plaza universidad es su palacio Yo percibo una ciudad al borde del colapso Demasiado tiempo sin querer mirar atrás para admirar lo conseguido Sentarnos concluir que si algún logro hay este es estar vivo Y el occidente no es un mérito Ali explicas el odio Salamu alikum Esmei Ali Tannún Mujtaki el ahli Yung bora yung Cunni ana majnun Gula Mujtaki el ahli Mujtaki el ahli Yunga Mujtaki el ahli Mujtaki el ahli Yunga Mujtaki el ahli Yunga 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 Mujtaki el ahli La ciudad va muy rápida, parece una estampida En la que te pisan sin piedad si te descuida Nadie da un duro por ti, todo pasa muy deprisa Y la frase que más veces vas a huir es espabila Y eso es lo que pasa aquí, cada uno espabila por su cuenta Y todo el mundo cree que está de vuelta Todo el mundo lleva la razón en la reyerda Y cree saber la verdad sin saber una mierda Y nosotros coincidimos del todo en las opiniones No pretendemos que te posiciones, la cuestión es que cuestiones Que tu cerebro funcione y te plantees por qué mandan a callar Al que opciones te proponen, será que hay quien dispone de los medios Para quitar del medio al que le toque los cojones Técnicas de asedio, de acoso y derribo Mientras tú y yo trabajamos sin incentivos No es ambición, lo que te falta es crueldad Mandan los más malos, esa es la pura verdad No saben dónde van, pero igualmente te empujan Y así hasta el día en que reviente su burbuja Y así corre el reloj en camino y sin destino Seguimos sin saber a dónde vamos ¿Por qué no paramos si decidimos? ¿Por qué siempre elegimos la tormenta? ¿Por qué nadie predica amor entre vapor de menta? Todos piensan en las prisas, les atrapa mundo Donde falta espacio y mientras sobra tiempo en el camino La conciencia es recíproca y se convierte en enemigo Una prisa suma a otra y el estrés es colectivo Se preocupan de vender edificios Pero nunca hacen estudios psicológicos de cómo vivimos Hay una gran farsa cuando hablan de urbanismo en las obras del centro Van a poner otro parking nuevo Estoy tosiendo estrés parado en un cruce En el centro de la ciudad me siento extraño por contraste Interconexiones de personas que no se conocen Trazan trayectorias, funden flujos, crean urbe No es por nada, pero esas caras largas en el metro son por algo Es una puta mierda ver las piedras del terreno transvestidas de cemento Troceando el caos urbano con toxinas pa'l cerebro No hay respeto, nuestra convicción humana está en el que van a estrés Y hay muchos pies, correas, minas, guipas, congones y pipis Hay unas repipis que chillan porque sí Y así está un país en crisis, en simis Nada en relaciones relativas, dinamita en la sinceridad del trato Y de tener una taza despacito el paisaje está cambiando Con un móvil con Facebook ya no me fijó en su impacto Relájate, tomándote, tu tiempo tomándote Cálmate, tomándote Relájate, almándote, tu tiempo tomándote Libérate, las vueltas, tomándote, que da la vida y le monde Gracias por ver el video